Nosotros somos muy críticos de eso, pero decimos claramente que no es nada nuevo, es adecuar la normativa a la ley provincial de educación y desde hace años los docentes venimos teniendo que implementar estas promociones, aunque no estén adquiridos todos los contenidos. Nosotros recibimos presiones para hacerlo porque la política del gobierno es la de ocultar mediante las estadísticas una realidad que es el fracaso de la política educativa. Quieren ocultar la repitencia, quieren ocultar el desgranamiento o la deserción y de esta manera, bueno, promoviendo eso no se notaría. Así que, bueno, no es nada nuevo, nosotros pensamos que esto no va en beneficio ni de la calidad educativa, obviamente, ni de los propios chicos, porque un chico que es promovido sin haber adquirido todos sus conocimientos no va a estar fortalecido para enfrentar la etapa siguiente. Entendemos que, bueno, no le importa esto al gobierno, no le interesan ni los chicos ni que la educación mejore. Le interesa solamente tener datos y una estadística que le sirva, que oculte esa realidad y, bueno, nosotros vamos a seguir bregando por la educación. ¿Va más allá de los aplazos? Digo, el hecho de que hayan tenido que convocar una conferencia de prensa de último momento en el día de ayer para explicar que, en realidad, los aplazos no era que se iban a dar de baja. Sí, va más allá de los aplazos, porque, bueno, la ministra se ha encargado de aclarar que el aplazo va a seguir existiendo, pero las presiones para que no exista un aplazo, una no promoción de un alumno en determinada materia o en un curso, porque, en realidad, bueno, el aplazo es el resultado de que algo no se adquirió. Es una devaluación general de la educación. Es una degradación en todos estos años que a nosotros, bueno, es tema recurrente en nuestras asambleas, en nuestras reuniones, en nuestra práctica diaria, que nos vemos ya casi impotentes frente a esta realidad, porque son políticas que vienen de arriba y que las quieren implementar sea como sea.